bueno pues seguimos en esta travesía por eeuu aquí parece que se llama del mar no estoy muy seguro pero es una vista muy muy bonita llaman la atención ver esta vegetación que está aquí y pues vean la vista impresionante muy muy bonito el sol a lo mejor no nos da la mejor perspectiva pero sin embargo podemos apreciar que la gente anda caminando por las playas de este bonito lugar sin duda sin duda muy bonito muy bonito siempre hago obviamente la promoción del turismo en méxico pero hoy que andamos por acá por estas tierras californianas pues también hay que destacar que también está muy bonito desde california a través de turismo méxico de turismo méxico